Hola a todos, bienvenidos a este episodio, señor Liu. Hoy te presentamos, Realme Q5 Pro, oferta de estas semanas, vamos a hacer un unboxing. El Realme Q5 Pro, es el smartphone más poderoso de la serie Q5. Con una pantalla de AMOLED de 6.65 pulgadas, y viene a tasa reflejo de 120Hz, potenciado por un procesador Snapdragon 875G. Cámara principal es 64 Mbps, su cámara selfie es 16 Mbps. Aquí está el cable, su batería interna es 5000 mAh, y viene carga rápida de cargador de 80W. Electro de huellas bajo la pantalla, para adelante estéreo. Bueno, aquí está todas las piezas dentro de la caja del Realme Q5 Pro. Precios o más informaciones, por favor visitar nuestra página www.depencer.com. Muchas gracias. ¡Gracias!